Aquí la yeca y el pueblo están maniando al dienque ¿Ya han lavado bien su herida? Es que no la podemos sobar ahí Es que eso ya esta costra, ya tienes que sobar y tratar de sacar Se le salga sobra Ya esta vez, se ve el pecho Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya deja lo mismo que se sacuda Ya no te vengas a mi lado, dienque Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¿Cómo se sacó y al final termina con su raguita? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, 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 ya